Doña Marcela ¿Cómo están? ¿Cómo vamos a ir? ¿Vamos a ir a pasear? ¿Vamos a ir a pasear? ¿Quieres ir o no? ¿Quieres ir o no? ¿A pasear? ¿Vamos a ir a montar ruedas? ¿Vamos a ir a cortar chipilín ahorita? ¿Dónde? ¿Se anima o no? ¿Se anima a ir a cortar chipilín? ¿Y de dónde vienen del trabajo? ¿El trabajo? ¿La horaria también y Marcos? Hay que salvar al Marcos por rebelde Marcos se va a sacar Bueno, doña Marcela, fíjese que Nosotros venimos a ¿Cómo se llama? Ajá, para irle a comprar Sandalias Ah, bueno ¿Va a estrenar sandalias? Sí, está bueno Va Este, entonces van a dejar sus cosas Ah, bueno, ¿vamos aquí? Sí, pues, y aquí lo esperamos Bueno Bueno, ya llegamos ¿Va a cancha? Hoy sí venimos a comprarles a todos A todos, ¿verdad? Venimos a comprarles Lo que pidió doña Marcela, ¿verdad? Bueno, no lo pidió Sino que era expuso, ¿verdad? Que ella necesitaba sus sandalias Y que ya no tenía Ella nos estaba contando, ¿verdad? Y nos pudo mostrar Que sus sandalias se habían despegado Dice que la La había pegado nuevamente Con fuego, ¿verdad? Que la derritió Y la volvió a pegar ¿Vis la doña Marcela, ah? Sí, así se la bota también Es con la doña ¿También? Ahorita pura estrenación Ahorita vamos a ir a comprarles a todos Vamos, pues ¡Vamos, pues! ¡Tocita! Hoy no está llorando No, y mirá Observá Viene bien peinadita Y trae zapatitos Mira, tan bella La rosita, ¿ya viste? Se mira más linda ¿Ya que sí? ¿Ya viste su gran cola? Sí Su palmera Vamos, pues No hay luz, mucha No hay luz, mucha Marqués Está todo puro hacia allá Pero no hay luz No hay luz ¿A qué hora cierran aquí el Mercado B? A las seis Es que no hay luz Ah Y de las tardes Ah, ya menos Señor, fíjate que necesitamos Candalias para todos Para todos Para todos Para todos Pero ellos Para todos Oye, dos por uno Pero si van a gastar a dos por uno Alcanza para todos Marquitos, anda Marcos Marcos este, el pequeño Marcos anda Marcos Te van a dar tus fotos Sin miedo Marcos Bueno, ahí que escoja la... Ténis o zapatos Eh, no, todos ahorita vengo por sandalias Por sandalias Ajá, crocs ¿Tiene crocs? Bueno ¿Cómo se llama? ¿El número es? A ver, va Yo solo Yo lo sé Tal vez un Treinta Treinta digo yo Treinta y dos Bueno, cancha Esto es gracias a quién Esto es gracias a Daisy Hernández Ella envió una remesa De mil ciento cincuenta Pidió que se le comprara despensa Y que se le comprara caites A todos Entonces Todos Por favor Muy bien A ver A ver Ahí va a cabaña Marcela ¿Qué número es? Hermana Angélica Así es Gracias ¿Quién es la hermana Angélica? Todos los números Treinta y dos Treinta y cuatro Treinta y seis Y ocho Todos los números Ya creció la mina, ¿verdad? Ay, sí, está bien linda Rosita Mirano llora conmigo ¿Viste? Mirano llora con vos Piensa que sos del centro de salud Y ella piensa que vos sos ¿De dónde? De Haití Ah, con ella Sí, porque piensa que es del centro de salud Sí, porque piensa que es del centro de salud Sí, porque es del centro de salud La vacuna La vacuna La vacuna La vacuna Treinta y dos Treinta y cuatro Treinta y seis Y ocho Bueno, entonces vamos a esperar que vayan a la vacuna ¿Ustedes? ¿Los kaites? Para niñas, para niños Para don Manuel Don Manuel le dice Maestro Hay que medir si lo quiero Está muy grande y más pequeño La doña Marcela tal vez igual a los que ella tiene Sí, así quiere ella Ah, pucha que me la cancha Tiene cincho No me la más digo bien Bien Bien, ahí está el cincho Ahí está Aquí el que ya está gustando el cincho Qué bueno Ahí está la va a tener el cincho No hay de... De color de mata Ajá, de color de mujer De color de mujer ¿Era sí, maestro? Sí, abuela Mira, y una vez se los puso el maestro Ay, qué ¿Y qué? ¿Y una vez puestos, va? Cabal ¿Y una vez puestos, va? Ah, bueno Ah, pero esos son de nena, ¿verdad? Ah, esos son zapatos Una bolsita Eulalia, ¿qué harás así o qué harás así de ese estilo de tu papá? Venía a ver Venía a ver Eulalia ¿Te gustan así? ¿Sí? ¿O querés caites? Ay, dice que hay así y hay así No, para el nene así Así, así Probate ese, ¿sabes? Ese no creo que te quede No, ese no le quede Muy chiquitito Mira, el maestro Si una vez se los puso Bolsa para los zapatos, dice Eso, mi hija No, doña Marcela Es esto Ah, ahí está, doña Marcela Ahí está Las naves nuevas Está lo que a ella le gusta ¿Están buenas, va? Hay que medir, hay que medir Y tallar A prueba Mi hija, ¿te gusta de eso? ¿Te gusta así? Es del otro pie, mamá Es del otro Ah, es que los dos se va a probar una vez ¿Cuál es? Muy grande ¿Una talla menos? Dice ¿Qué número es ese? Mi hija Marcela No, hombre, el otro ¿Qué número tiene? ¿35 es usted? Porque ese es 36 ¿Cuál es un 35? ¿Y el marco? ¿Ya te quedó el tato? ¿Te quedó? No se mira el número No se mira el maestro Ni yo miro el número ahí Ya no se mira Ah, entonces ya es 35 para doña Marcela 35 Algo así 35 No, bueno Ahí los grandes Pesaron a la pachita Si te gusta así Van a tratar el nombre Pásese ¿Te gusta así? Muy grande ¿Un número más grande este, ve? Muy bien ¿Un número más grande? ¿Ves? ¿Cómo le quedaste? Más grande Es el mismo ¿Qué número tenés ahí? ¿Qué número no tenés ahí? Más grande Más grande ¿Quién quiere? Un número más Ah, solo el mismo Bueno, ahí traen No, ya Marcela Ahí vienen los ¿A qué tal? Eso es Está bueno Ah, sí También es Es un capital No sé por qué se esconde ¿Quién sale? La va a ver el traigo ahí ¿Qué no? Pues del otro Otro pie Este ¿Este? ¿Un poco más grande? ¿Robaste? ¿Más grande ¿Qué eres ese? No No es muy grande ¿Más grande? ¿Más grande dijiste vos? No, ese es el otro Es el otro pie No, ese es el otro No, ese es el otro A don Manuel le quedó cabal Ya lo tiene pues Ya lo llevaron pequeño ¿Eso sí, Juana? Eso está bien ¿Está bien? Lo van a los dos, hijas Esto es el otro pie Este Esto es el otro pie No, eso está bien Este Debe ver un número más grande Es el ¿Ese año, Marcela? Sí, ve Un número más grande Lo que pasa Mira, cancha, ahí se le queda Ya viene, Marcela Ya, Juanita ¿Cómo están esos? Bueno, Rieles va ahí esta, ese es tu número cabal, es que es es chica bueno cabal cabal, cabal cabal, cabal cabal, cabal venga aquí, modela aquí doña Marcela modela los caites eso eso, ahí esta cabal doña Marcela, esta bonita o no? si esta bonita eso, ve a ellos pueden bailar para que puedan bailar llamar de la puro marimbón no se lo va a dar y marcos marcos ajá usted quiere pero así y bueno bueno la cita y conmigo no a la vista a la cita a ver y hay antonio ha historiado ahorita resiste vamos a la teoría al color a un lado a un lado a un lado a un lado o le gustan así a llamar de él les voy a cambiar por unos así quiero uno así quiero no sé si en lugar de los negros me arreglaron más carca no me quedaba bien vuelta mija no te lastimos los dos adelante mi mamá mi mamá si quieres permiso a marco le carlos de él aquí para hacer te carlos ven y quiero ver ven y a hacer apuche y que a marco hoy día calidad te apretan a la lea te gusta 10 jaja marciala si quiere cambiar aquí hay otro parme no puede quiere ver igual o eso rojo no bueno entonces falta la más grande del grupo la rosita losita faltas vos losita 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 para la nena por muy bien también creo que no si es pesado no 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 quiero ver marco te quedan camina 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 te gusta te gusta te gusta te gusta te gusta marco no están muy grandes gracias 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 bueno cancha ya todos quienes faltaron los más pequeños faltan marcos y la rosita pero le estoy hablando porque él piensa que ya no se le va a comprar te vamos a ir a comprar ahorita ¿viste? pero mira no le de la espalda a la cámara mira para allá para allá así allá te vamos a ir a comprar ¿oíste? ¿oíste? el marqués están sudados sí que calor bueno entonces sí no 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 no